Aquí, en esta noche, recordarán todo cuando la vida se ha dado. Así, que esperás salir en esta noche buena, te decís uno de tus pecados. Así, que esperás salir en esta noche buena, te decís uno de tus pecados. Así, que esperás salir en esta noche buena, te decís uno de tus pecados. Así, que esperás salir en esta noche buena, te decís uno de tus pecados. Así, que esperás salir en esta noche buena, te decís uno de tus pecados. Así, que esperás salir en esta noche buena, te decís uno de tus pecados.